Tenemos una banana excelente en el Paraguay y en este momento estamos exportando bananas pero hay técnicas que hay que seguir esas técnicas deben ser seguidas paso a paso como nos enseña el ingeniero agrónomo Gilberto Chávez Vamos a hablar ahora de la fertilización de la banana Muchas veces hablamos del manejo de la planta pero ahora un tema muy importante que es la fertilización Fíjense ustedes que cada paso para tener el mejor producto hay que seguir de acuerdo a las recomendaciones que hacen los técnicos y en este caso un especialista como es el agrónomo Gilberto Chávez Estamos acá en el Centro de Investigación de Hernando Bertoni dependiente del IPTA Hoy día vamos a hablar sobre la fertilización de banano La fertilización de banano depende mucho de la altura de la planta o la edad de la planta entonces hay diferentes tipos de fertilizantes hay fertilizantes completos que vienen con las formulaciones completas de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio hay otros que vienen separados como el nitrógeno, la urea que es la formulación de 4500, tenemos fósforo que es otras formulaciones y el potasio que cumplen diferentes funciones en la planta por ejemplo el nitrógeno es muy bueno para el buen desarrollo folia de la planta para la aceleración de emisión de hojas para que tengan un buen foliaje buena calidad de hoja y buen desarrollo de la planta el fósforo es más para que pueda enraizar bien formación del tallo y el potasio es muy bueno y esencial para la buena formación de frutos para la calidad de frutos, para el sabor de la fruta para la calidad del aspecto físico de la fruta es muy importante la fertilización potásica El técnico explica que en plantas jóvenes de hasta tres meses es recomendado fertilizar con un compuesto a base de nitrógeno en esa época, o sea, en ese estadio de la planta se debe efectuar una fertilización nitrogenada a base de urera que es una formulación de 4500 a razón de 100 gramos por planta en forma de anillo aplicándole en época no hay que aplicar en época de sequía entonces hay que aprovechar cuando hay mucha humedad para que el nitrógeno pueda rápidamente aprovechar la planta entonces es muy importante tener esas técnicas en cuenta aplicarlo cuando haya humedad 100 gramos por planta alrededor en forma de anillo y cubrirlo es muy importante cubrir para que no se pierda fertilizante por evaporación entonces aplicarlo a los 1, 2, 3 meses de edad, 100 gramos por planta a plantas jóvenes después ir aumentando de a poco gradualmente, cuando tenga más o menos 4 a 6 meses de edad aplicarlo 150 a 200 gramos por planta el profesional señala que en las plantas adultas o en producción la fertilización se realiza con otro tipo de formulación también nitrógeno para la buena formación de hojas para plantas jóvenes que le están siguiendo para la frutificación a las plantas que están con cacho y a esas plantas que están en frutificación que están con cacho hay que aplicarlo ya una formulación diferente para la buena formación de fruto para la calidad de fruto y para el buen sabor entonces tenemos que aplicar potasio es un elemento necesario para la calidad de frutas y para la buena producción entonces estuvimos viendo la aplicación de solamente potasio para algunas plantas que están en producción que están con cacho que van a ser cosechados posteriormente en 60 a 90 días entonces es muy importante la aplicación de potasio para la calidad de frutas y en otro caso una fertilización completa con nitrógeno para la formación de plantines que están creciendo para su posterior frutificación entonces hay que ponerle una fertilización de nitrógeno y de potasio nosotros utilizamos también una formulación de 8, 4, 16 8 de nitrógeno 4 de fósforo y 16 de potasio es una formulación que nosotros hicimos acá un experimento y que salió muy bueno para la producción de bananas es una fertilización completa que tiene nitrógeno fósforo y potasio además de la fertilización para tener una buena producción se debe tener en cuenta todos los cuidados culturales como el raleo la limpieza de hojas secas y eliminación de hojas enfermas eliminación del corazón con la última penca y la limpieza que se recomienda que se realice con desmalezadora o herbicidas para no dañar la raíz del banano La Federación de Cooperativas de Producción FECOPROV se apresta a sellar con éxito un ambicioso proyecto encaminado de manera conjunta con el Instituto de Biotecnología Agrícola INVIO en pos del desarrollo del sector productivo se trata de la mezcla de biodiesel con gasoil conforme a las reglamentaciones legales vigentes en este contexto ambas instituciones construyeron y equiparon un moderno laboratorio de análisis de materia prima con potencialidad para biocombustible combustible en este contexto de la comunidad en este contexto de la comunidad en este contexto de la comunidad